Marta López, tocada y hundida, pierde otro de sus trabajos. Marta López está pasando un momento complicado después de que, tras dar positivo por el virus, Mediaset decidiera despedirla con conducta irresponsable. Pero eso no es todo, ya que la colaboradora ha perdido otro de sus trabajos. Marta López lleva meses viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. Desde el ya épico Merlos-Place, en el que la fugaz imagen de Alesia Rivas en bikini terminó con la historia de amor que mantenía con Alfonso Merlos, la colaboradora de Mediaset se habría refugiado en un trabajo en televisión, donde estaba haciendo doblete al participar tanto en Ya es mediodía como en Sálvame. Pero todo ha cambiado en los últimos días después de que la ex-gran hermana compartiera unas historias junto a Makoque en una fiesta en la que no guardaba las medidas de seguridad para prevenir la COVID. Solo el hecho de que grabase los vídeos ya puso a Marta López en la diana. Pero todo se recrudeció cuando se supo que después de ello había dado positivo por el virus. El grupo de televisión italiano actuó en consecuencia y tras considerar que la de su empleada había sido una conducta completamente irresponsable, decidió despedirla y rescindir los contratos que la vinculaban a las cadenas y los programas en los que estaba trabajando. La medida sin precedentes ha dejado a los compañeros de Marta con la boca abierta y a la propia enferma sin palabras, ya que desde que se hizo publicar la noticia la ex-colaboradora no ha dicho nada y cuando parecía que las cosas no podían ir peor un nuevo golpe ha desestabilizado la ya herida estabilidad económica de la íntima amiga de Kiko Hernández. De manera paralela a su trabajo en televisión, Marta López se encarga de gestionar el búho catering, una empresa con más de 30 años de antigüedad, que se dedica a dar servicios de catering en bodas y eventos y que debido a la COVID está pasando por momentos complicados. Tanto es así que la empresa iba a ser la encargada de servir el menú en la boda de Cristo Ferifani, la isla de las tentaciones, prevista para el próximo fin de semana y que finalmente no se celebrará por las complicaciones que está habiendo a nivel nacional a la hora de contener el virus. Además teniendo en cuenta que la pareja continúa vinculada a Mediaset y habiendo visto la dureza con la que la empresa ha actuado contra Marta López, también podría haber influido en la decisión del futuro matrimonio en temor a perder el empleo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.